Buenos días, mis amigos. Aquí estoy con ustedes nuevamente. Bueno, esta sería la parte 2 y creo que va a ser la parte final del tema de la depresión que habíamos empezado la semana pasada. Hubo algo bien interesante en este caso. A mí me llamó la atención que no hubiera empezado a sentir tan mal sin ninguna razón especial. Generalmente uno piensa que algunos eventos que pueden ser tristes disparan la depresión, pero en este caso no sentí nada especial que hubiera ocurrido. El hecho de que en unas semanas cumpla 80 años, eso no me dice mayor cosa, porque hasta eso me preguntó mi hijo. Bueno, pero sí observé algo interesante y fue que por una dermatitis que a veces me sale en el cuero cabelludo. Realmente es el cuero cabelludo, porque ya no hay mucho cabelludo. Empecé a tomar un antibiótico y es lo único nuevo. Y yo se lo comenté a Vadim y me dice, ¿cuánto tiempo lo llevas tomando? Y yo le digo, bueno, hoy ya terminé el tratamiento de 5 días. Y yo le digo, bueno, es probable que el antibiótico haya causado ese desbalance químico cerebral. Cosa que me llamó la atención, porque generalmente no es eso lo que se reporta. Pero, como dices, bueno, con tantos medicamentos que estás tomando, que si el corazón, que si tanta cosa, quién sabe que haya habido una interacción que haya producido eso. Pero, algo sí hice, y es que a partir del día que me empecé a sentir mal, decidí que tengo que salir nuevamente a la calle a caminar. Y eso lo hice inmediatamente. En la mañana, con bastante sol, porque también me di cuenta de que me hacía falta vitamina D. Y creo que eso fue importante, porque tenía mucho tiempo encerrado, como llamo yo, en mi cueva. Y por muy cómodo que sea, la oscuridad no es buena. Es más, me comentaba mi hijo más pequeño, Pipo, que no será uno de los motivos por los que en lugares como Alaska, Finlandia, hay tanta depresión y tanto alcoholismo. Y yo, bueno, pudiera ser, porque pasa mucho tiempo en oscuridad. Pero, bueno, algo importante también es que, aunque no lo hago ya con facilidad, porque la vista no me lo permite, decidí continuar con mis prácticas de piano a diario. Y, bueno, la verdad es que, curiosamente, cuando dejé de tomar los antibióticos estos, la depresión se fue, pero sí, sí recomiendo mantener la regularidad del sueño, el despertar a la misma hora, no quedarse en la cama, buscar una actividad que permita que el ánimo se mantenga bien. Y, bueno, de manera, pues, que hasta aquí llegamos con este tema. Ok, bye-bye.